En Iztapalapa llevamos la música por dentro, por eso desde 2011 conformé las orquestas de La Joya, Ejército de Oriente, Chinampag de Juárez, Renovación y Tepalcates. Además de la Orquesta de Jóvenes de la Delegación Iztapalapa, para nosotros es importante terminar con la delincuencia y solamente lo vamos a lograr con arte. En Iztapalapa lo queremos todo. Me da mucha alegría, mucha emoción que le está echando ganas a la guitarra. Me da mucha felicidad tenerlo en mis manos. A mí me emocionó mucho saber de esto y luego lo inscribí, porque él tiene una discapacidad y la verdad es que a él le gusta mucho la guitarra. Es un instrumento que le gusta mucho y lo veo feliz, la verdad. Y ahora más ve el horario y vámonos, entonces sí veo que le está funcionando mucho. Mi niño es Luis Ángel Emilio Sánchez Sierra y él está tocando el instrumento de la guitarra. Y pues la verdad el cambio que he visto en su aspecto de él es que desde que está tocando la guitarra ha cambiado mucho. Está teniendo una disciplina porque al final de cuentas es eso, la música es una disciplina. El proyecto es perfecto porque preferimos 250, 280, lo que sean de orquestas a 280 bandas de delincuencia. Entonces creo que es perfecto este proyecto. Hola, soy Itán. Itán Ramos. Toco la guitarra. Hola, yo soy Alexis y toco la guitarra. Yo soy Ian y toco el violín. Yo soy Axel y toco la guitarra. Bueno, yo escogí la guitarra porque también a mí me gusta y quiero ser un buen cantante. Por medio de esa actividad yo pienso que los jóvenes pueden orillarse a no tener mala influencia y que no anden en las calles haciendo destrozos. Y es muy importante también para que los papás seamos conscientes y nos hagamos un poco responsables de los instrumentos que nos están dando, ya que en ningún otro partido nos han apoyado de esta manera. Licenciada, muchísimas gracias ya que estamos aquí gracias a usted porque nadie nos había dado esta oportunidad. El niño viene con mucha ilusión y nos está recordando el momento en el que le toca la clase y pues estamos con él. Esto me ha nacido con Karen y pues echarle los kilos a todo para que todo nos salga bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!